Lo estaba haciendo mal, no estaba colocando el calcetín como corresponde, tenemos que marcarlo o colocarlo encima de la rata y está, o sea, como que lo tiramos y lo persigue, entonces desbloquea esta cueva. Vamos a ver qué tenemos para hacer aquí. Veamos, hey, hay algo en este agujero, un bocadillo, asco, expiró hace un par de años atrás, un diario escrito en papel higiénico, me llamo Atemicio Asesinado, si está leyendo este diario significa que estoy muerto, fui acusado de matar a un policía, ya sabes, los matapolicías nunca logran sobrevivir a su primera noche en prisión. Así que voy a ocultar este mensaje en el hueco de la rata, esperando que alguien lo encuentre, adiós. Posdata, ocultaré esta lima. Ahí apareció uno de estos espíritus, de estos fantasmas. O sea que ahora tenemos una... Vamos a fijarnos. Pensé que era una lima, por eso iba a poner combinar, pero bueno, justamente no es esto. A ver si podemos tirar el papel en el retrete. No quiero desperdiciarlo, aunque creo que comerlo sería mortal. ¿Dónde? ¿Dónde lo podemos utilizar? Tapando esto... No, tampoco. Ajá, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo podemos utilizar esto? De casualidad lo coloqué en la puerta de la celda y terminó tirando el papel este del chocolate. ¿Qué diablos es esto? Limpia esta mierda y vuelve a tu cama. ¿Me escuchaste, rata? ¡Ah! ¡Una rata! ¡Refuerzos! ¡Envíen refuerzos al bloque C! ¡Bastante cagón sete resultó este... Este policía, ¿no? Escapar va a ser más fácil ahora que el guardia está fuera del camino. ¿Qué es esto? ¿Por qué suena... Suena y vibra? Mmm, esta baldosa suena distinta. A ver si podemos utilizar... Esto. Sabía que había un lugar escondido. Veo una lima. Podría cortar uno de los barrotes y escapar... Así, así como si nada fuera. Horas más tarde. Sí, me parecía que con una limita... Por lo menos... Más que horas... Diría un par de días más tarde, ¿no? Pero bueno. Casi listo. ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, no! El guardia está volviendo. ¡Hijo de Buda! Estaba muy cerca de escapar. ¿Y ahora qué hago? Me va a atrapar. ¿Qué demonios es esa cosa? ¡Oficial caído! ¡Ayuda! ¿Disparos? ¡Refuerzos! ¡Envíen refuerzos al bloque C! ¡Ah! Esto no es un simulacro. Evacúen el bloque A ahora. ¡Ayuda! ¡Abran las celdas! ¡Abran las puertas! ¿Qué está pasando fuera? ¡Déjame salir de aquí! ¡Ah! Repito. Esto no es un simulacro. Evacúen todos los bloques. Mejor hacer lo que dicen. ¡Ah, bueno! ¡Mierda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está desmembrado! ¿Qué clase de monstruo pudo haber hecho esto? ¡Poquito sanguinario! ¿No? Tomaría su arma, pero no quiero acercarme más. ¿Eh? 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 ¿Eso qué miércoles era? O sea que tenemos que pasar corriendo. Vamos, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Corre, corre, muchacho, corre, muchacho, corre, muchacho, muchacho. Corre, 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 corre. ¡Perfecto! Sigue, sigue corriendo, sigue corriendo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Estuvo cerca! Afortunadamente me deshice de eso. Pero, ¿qué corno era eso? A ver. ¿Eh? ¿Por qué marca esto la sangre? Bueno, sigamos. Sigamos avanzando. ¡Hijo de Buda! ¿Era? Mejor, toma mi cosa de vuelta. No quiero irme caminando, vestido como convicto. Aquí están mis posesiones. Primero debo deshacerme de mi foto policial. ¡Qué cara tan tonta! Arreglemos la daga. El libro de la secta. Agarremos el juego de piratas. Y también la vieja chaqueta de Junior. Ya, estamos como en un principio. Corremos, corremos, corremos. Corremos, corremos, corremos. Se está abriendo la celda, abriendo toda la cárcel, ¿no? ¿Por aquí? Ah, que justito aparecimos en una parada de autobús que va a baredse, justamente. Un autobús. Mi suerte finalmente está mejorando. ¡Ey, conductor! Abre la puerta. Hay monstruos aquí afuera. ¡Ni loco! ¿Qué? ¿Qué? Hijo de... Ah, bueno. Las cosas están empeorando. Reliquias malditas. Más tarde. ¡Qué historia más loca! ¿Y si todo esto es un sueño? No reconozco ni mi casa, ni mi ciudad. Me arrestaron por un asesinato que no cometí. Y ahora, un ectoplasma se está materializando frente a mí. No te asustes, Mr. Gobrock. No te asustes. No, me pidió que no me asuste, así que yo no me voy a asustar. Aparte, ya conozco a este sujeto. Es una gran persona. Nada me asusta. Grita internamente. ¿Eres Junior, Junior Pixelado? Solo soy su espíritu. ¿No ves que brillo como un diamante? Juro que no te maté. Lo sé. Debió ser un miembro de la secta de las dentaduras. ¿Qué quieres de mí? ¿Eres el que me envió? ¿A la sede de Sweards? Sí. Debías conseguir mis cosas de regreso. Las necesitarás en tu aventura. Como ya habrán notado, el mundo ha sido literalmente tragado por la ciudad de Baretse. Y ahora, monstruos rondan las calles. Esto es parte de un ritual malvado. Y tú eres el único que puede romperlo. ¿Cómo se supone que deshaga un ritual maldito? Según el libro de la secta, vas a necesitar cinco reliquias mágicas. Esas reliquias están profundamente enlazadas a los miembros de la secta de las dentaduras. Están escondidas en cinco lugares distintos de la ciudad. Todos malditos. ¿Colectarlas? ¿Y podremos romper la maldición? ¿Reliquias mágicas? ¿Qué estoy buscando exactamente? No tengo idea, pero lo averiguaremos. Usa el mapa para viajar entre locaciones y llámame si necesitas ayuda. ¿Ayuda contra esos malditos monstruos quizás? No. Si esos monstruos te atrapan, solo puedo verlos comerte. Solo soy un simple ectoplasma que puede hacer tareas sencillas, como hablar contigo. O espiarte mientras hace popó. Pero siempre puedes contar conmigo si no sabes cómo usar algún objeto. Buena suerte, Mr. Goprock. Que no te coman. ¿Por qué no me descargué un juego con gatitos? ¡Policía! Ahí tenemos el patrullero. Poco después. ¡Hijo de Buda! La ciudad está completamente destruida. Veamos si puedo llegar al primer sitio sin encontrarme a un monstruo come carne. ¡Ayuda! ¡Hay un monstruo come carne aquí! ¡Qué buen momento! ¿Alguien me escucha? ¡Ayuda! Mejor lo ayudo. Justo lo que no quería encontrarse. A ver, vamos. Aquí está, lo veo. ¡Ah! El mismo chofer del autobús que nos dejó varado anteriormente. ¿Será que podemos elegir si ayudarlo o no? Esto lo veo muy flojo al auto aquí, ¿no? En el borde, como que está a punto de caerse. ¿Lo tiramos? Es el conductor de autobús que me abandonó. ¡Ey, tú! ¡El del puente! ¡Ayúdame! Me quedé sin gasolina y estoy atrapado. No te preocupes. Te salvaré. ¿Deberías salvarlo? Tengo el presentimiento de que esta decisión va a tener consecuencias. Bueno, una mala persona, pero vamos a ayudarlo. No vamos a ser nosotros malos también, ¿no? Podría empujar este carro. Sí, justo lo que se me había ocurrido para matar a esta criatura. Gracias, no te olvidaré. Se siente bien al ser lo correcto. Ahora veamos el mapa. Un cementerio en el medio de la noche. El mejor lugar para empezar. Cementerio. O sea que marcamos y ya estamos aquí. Perfecto. Bienvenido al cementerio monumental. Yo calculo que con esta toma de decisiones vamos a tener un par de finales en este juego, ¿no? Así que, una vez terminado, no sé las próximas cosas que van a aparecer. Si yo veo lógico hacer el bien, hacer las cosas bien, lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Y si lo hago todas las cosas bien, luego voy a jugar al juego y terminarlo haciendo todas las cosas mal y ver qué ocurre, ¿no? Parece un lugar silencioso. Un poco terrorífico de noche. Pero no hay razón para estar asustado, ¿verdad? Depende. ¿Le tiene miedo a los fantasmas sedientos de venganza? Claro que no. Ah, relájate. Es solo un búho. Eres un manojo de nervios. Detrás de este portón encontrarás fantasmas llenos de odio hacia las personas vivas como tú. Almas corrompidas, ansiosas de verte caer como ellos. Lo mismo que sienten las parejas con hijos por las parejas sin hijos. Vamos, encuentran la manera de entrar. A ver cuánto llevamos. No tengo mucho tiempo más, así que este gameplay no va a ser tan largo como el anterior. Pero bueno, unos 20 minutos no está nada mal. Tomaré esto. Debería entrar bien en mi enorme e invisible inventario. Se llevó la gárgola directamente. ¿What? Pero bueno, por lo menos aclaró que era el inventario enorme e invisible. Este... esta base parece un botón. Aquí tenemos una nota. Pasos para abrir la puerta. La puerta se abre cuando ambas gárgolas están en su lugar. El sepultador quita una estatua cada noche para mantener la puerta cerrada. ¿No sería más fácil con un candado? Me parece que sí. A ver, ¿qué tenemos aquí? No creo poder trepar. Me convertiría en un kebab sobre la barandilla. Calculo que quiere decir carne ensartada en algo, ¿no? No sé qué es un kebab. Por aquí no podemos ir. A ver, si miramos el mapa. Ah, tenemos varios lugares para ir. Entonces, tal vez esta gárgola aparezca en otro sitio. Vamos al hospital. Wow, esto creo que se me va a complicar mucho. Si es así, si tenemos diferentes objetos en cada zona, voy a tener que memorizar muchos pasos y demás. Creo que es tiempo de visitar otros lugares. Te comeré. ¡Hijo de Buda! Debiste haber visto tu cara, señor pelo raro. ¿Qué demonios? Hola, soy Tommy. Junior me pidió que ocupara su lugar. ¿Te mandó a que me dieras un paro cardíaco? No, esa fue mi idea. Quiere que te ayude mientras está ocupado con otras cosas. Me imagino que debe estar con tantas cosas. Así que, ¿hay otro fantasma además de ustedes dos? ¿Seguro? Aquí está Timmy. Hola, bro. Que no te engañes su altura. No es el espíritu de un ñomo. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? Quien olvidó de hacer su esperunante aparición. ¡Ay, cierto! Míreme, puedo pasar de niño a una mujer tetona a la velocidad de la luz. ¿Vamos a hacer el primer caso de epilepsia fotosensible causada por un fantasma transexual? Creo que se dice fantasma de género fluido técnicamente. Me duele la cabeza. ¿Qué onda? ¿Me estoy perdiendo de la fiesta? Solo nos estamos amigando con Flacucho. Tengo buenas noticias para ustedes, chicos. Estuve hablando con el jefe JC. Dijo que si arreglamos este desastre nos aceptará en el paraíso. ¿Tengo que volverme monaguillo para esto? Están hablando de ese JC. Eso quiere decir que sí existe. No. No nos permiten hablar sobre eso. Ah, por Jesus Christ, entonces, no entendía que era JC. Solo recuerden respetar todas sus reglas. Especialmente lo de la masturbación, Tommy. ¿Qué? ¿Te dijo que tengo que dejar de acariciarme la marmota? Tu ratita, querrás decir. Honestamente, me parece la regla más rara. No estoy seguro de querer pasar el resto de la eternidad sentado entre tipos tocando el arpa todo el día. Ok, chicos, se acabó el espectáculo. Dejemos a Mr. Govrock trabajar para nuestra salvación. With Heil Hospital. Vamos a ver si podemos ingresar y teníamos muchos lugares más, como les digo, para recorrer. With Heil Hospital. El nombre me da escalofríos. ¿Escalofríos por las condiciones de la salud pública? Puedes pasar días en ER y nadie se hará cargo de ti. Me parece pésimo, pero no sé si es material para una historia de terror, excepto que la trama se sitúe en un mundo lleno de monstruos, unos que te coman la piel o algo así. No, es solo la corrupción y el desinterés de los poderosos por la vida de estas personas. ¿Tienes miedo ahora? Bueno, no es el tipo de terror que esperaba en este juego. Ya veo. No te preocupes, habrá muchos sustos. Estoy seguro de que te comerán antes de que esta aventura termine. Bueno, una esperanza bárbara me da, ¿no? Y sí, bueno, con el tema de la salud pública en muchos lugares falla bastante esto, ¿no? Incluso, un reloj roto marca bien la hora dos veces al día. Pero no este. Tomé sus manecillas. Bueno, por lo menos nos vamos llevando algo más que puede ser de utilidad. Buenas noches. Buenas. Serían si te alejaras de mi camino. Decirle que te parece conocida irte o preguntarle sobre el hospital. Vamos a decirle que me suena su cara, a ver. Te conozco. Es la recepcionista del hospital del primer Dentures and Demons. ¿Por qué cambiaste de trabajo? ¿Quién sabe? Tal vez fue porque necesitaba un nuevo desafío o tal vez fue porque todos estaban muriendo y no quería ser la siguiente víctima. pide prestado. Pide prestado algo Demons. Sal de aquí o te haré un enema. Hasta luego. Oh, Dios, espero que no. O sea que... ¿Pero puedo avanzar? Ah, puedo entrar igual al hospital. No es que... no podemos irnos ni nada por el estilo. Esta es la sala geriátrica. Todos los pacientes deben estar dormidos. Vamos a comprobarlo. Estaría bueno, como les digo, rever el primer gameplay que hice como para darme cuenta si me cruzo con algún personaje como el de recién y demás, ¿no? Pero... no sé si lo voy a hacer. Una báscula gigante tan grande que podría pesar un elefante. Veamos qué más tenemos por aquí. algo que podemos recoger, algo que podemos llevar. Aparentemente no. Corre, corre, muchacho. Corre, 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 corre. Y tenemos la báscula y nada más. Me olvido de esto de que podemos ir corriendo. Veamos. Por aquí no podemos ir más. Podemos bajar por las escaleras. Aquí podemos avanzar. Uschips Pixar. Estamos en la cafetería helado. Tenemos también aquí hay algo que podemos recoger. Un sándwich de queso aunque huele a pañal podrido. Igualmente se lo lleva. No sabe para qué pero por las dudas se lo llevó. Y aquí tenemos agua también. Está vacía o llena de aire. Ah, qué pregunta. Qué pregunta complicada. aquí volvemos. Esperen que había algo más para observar. Estas bolsas con las papitas. Ush, papas. El paquete podría contener algunas papas así como también mucho aire como las leyes. Exactamente así. Y al menos hemos recogido algunas cosas y no tenemos nada más que hacer por aquí me parece. Al menos de momento. Ok. Ahí pasa la ambulancia. Podríamos irnos cantera al parque. Podemos movernos con total libertad. No hay ningún tipo de problema. Bienvenido al parque de diversiones McVee. Pero como les decía voy a cortar el gameplay 20 minutos no está nada mal aparte hice el primero de 30 minutos espero que les haya gustado les dejo un saludo muy grande y espero sus likes y sus comentarios yo calculo que lo voy a seguir lo antes posible porque es un juego que me interesa mucho pero no se preocupen que igualmente voy a terminar en estos días seguramente Mechanica y no sé qué otro juego tenía empezado también así de historia que puede ser que por lo menos avance no lo voy a terminar pero voy a ir avanzando hasta la próxima bye 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 bye